Miren lo que les traigo hoy, videos en salsa alfredo con langostinos. Los ingredientes son, langostinos, queso parmesano, orégano, aquí amarillo, pimienta, crema de leche, pasta, champiñones, sal, sazonador, mantequilla, pimienta, ajos, aceite y huevo. En una olla ponen agua suficiente como para hervir los fideos. Agregamos los fideos. Agregamos un poco de sal hasta que hierva. Empezamos la preparación. Agregamos un chorrito de aceite. Y un poco de mantequilla. Agregamos un poco de agua. Miren que delicioso. Y acá se están jugando fino. Y su aroma es muy delicioso. Ya están listos. Aquí mismo vamos a agregar los champiñones. Le eché un poco de ajo. Ahora le agrega un poco de champiñones, ¿no? Agregamos el huevo. Un poco. Un poco de pimienta. Seguimos con el aderezo. Seguimos con el aderezo. Agregamos orégano. Un poco de aderezo. Un poco de aderezo. Un poco de aderezo. Un poco de sazonador. Y la crema de leche. Subimos al fuego. Y aderezo. Y la crema de leche. Y la crema de leche. Un poco de arroz. Y agregamos. La sal al gusto, queso, queso reñadero, miren que rico, esta delicioso, hasta que especiamos vamos a agregar un huevo. Los champiñones, es muy rico, ojalá que lo preparen porque es delicioso, miren, agregamos el pimiento, un poco, miren, ya casi esta listo, los pideos ya están cocinados, un poco de queso, parmesano, y listo, les va a encantar. Queridos amigos, espero que lo preparen, es una delicia y es súper fácil. Gracias por ver mis videos, no se olviden de darle me gusta y compartirlos, hasta la próxima. Gracias por ver mis videos. Gracias por ver mis videos.